La oración de los cinco dedos elaborada por el Papa Francisco. ¿Conocías la oración de los cinco dedos? Es famosísima y el autor es el Papa Francisco, cuando era obispo de Argentina. ¿Cómo aprender a hacer la oración con los dedos de la mano? La oración de los cinco dedos es una guía sencilla que podemos utilizar cuando oramos. Entendamos, dedo a dedo, cómo se realiza. El dedo que está más cerca a nosotros, el pulgar. Así que empieza tus oraciones orando por las personas más cercanas a ti, tu familia y amigos más cercanos. Aquellos que sentimos como nuestros hermanos y hermanas. Ellos son los más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es como se dice, un dulce deber. Orar por nuestros seres queridos es fácil, pero la Biblia también nos dice que oremos por nuestros enemigos, que de una manera negativa también están cerca de nosotros. Incluya a los que nos tienen envidia o nos guardan rencor por algo. En resumen, debemos orar tanto por los que nos tienen en la buena como los que nos tienen en la mala. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y de nuevo, en la Biblia encontramos, no devuelvan mal por mal. No tomen represalias cuando la gente dice cosas desagradables sobre ti. En lugar de ello, pagarles con una bendición. Eso es lo que Dios quiere que hagas y Él te bendecirá por ello. El siguiente dedo es el dedo que señala, o sea, el índice. El dedo que señala nos recuerda orar por los que instruyen, o sea, por los que enseñan y curan. Esto incluye a profesores, entrenadores, médicos y sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y sabiduría para enseñar a otros la dirección correcta. El mejor camino a seguir en cada aspecto de la vida. Por el bien nuestro, de nuestra familia y la sociedad en general. Mantenerlos en tus oraciones es lo mejor que puedes hacer. Estos hombres y mujeres tienen una gran influencia en la sociedad y debemos orar para que muestren y enseñen los principios divinos en todo lo que hacen. El siguiente dedo es el dedo más alto, el dedo medio. Nuestro dedo más alto nos recuerda a aquellos que están a cargo. Oremos por el presidente, el gobernador, el alcalde, los congresistas, los diputados y los concejales. También por los líderes del barrio y de nuestra región, los líderes en los negocios, el deporte, la cultura y la industria. Estas personas dan forma a nuestra nación y orientan a la opinión pública. Ellos necesitan la guía de Dios. Cuando el rey de Nínive oró a Dios, salvó a su pueblo de la destrucción. Debemos orar para que nuestros gobernantes se arrepientan y busquen la voluntad de Dios, ya que ellos en cierto sentido nos dirigen. El cuarto dedo es el que lleva el anillo. El anular. El dedo anular es el dedo más débil. Si no lo crees, cualquier profesor de piano lo testificará. Esto debería recordarnos orar por aquellos que entre nosotros son los más débiles, están en dificultades o en graves problemas, presos en una cárcel, desahuciados de la sociedad en la calle, o enfermos en la casa o en un hospital. Ellos necesitan que los apoyemos en oración constantemente y siempre deberíamos orar por ellos. La Biblia nos dice que todos los que creen en Cristo son un cuerpo. Llevar los unos las cargas de los otros. Debemos pues orar unos por otros. En Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Orar por los demás es una manera de servir a los que nos rodean y esto es lo que nos da sentido a la vida. Si ustedes me aman, dijo a Jesús, apacienta mis ovejas. Orar por aquellos que lo necesitan es una forma de alimentar a las ovejas de Cristo. Y por último se nos presenta el más pequeñito, el meñique. El dedo más pequeño de todos, que es donde debemos colocarnos en relación con Dios y los demás. En el momento en que has orado por los otros cuatro grupos, tus propias necesidades serán puestas en la perspectiva correcta y serás capaz de orar por ti mismo de manera más eficaz. Al orar por nosotros mismos, primero debemos confesar nuestros pecados, porque el pecado rompe la comunión con Dios y no queremos estar fuera de comunión con Él. No importa lo malo que hemos hecho si nos arrepentimos de corazón y sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo primero versículo 9 Nuestra mano puede ayudarnos a dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Ofrece a Dios gracias y ora tus votos al Altísimo. Y por último, ponemos lo que está en nuestro corazón, lo bueno y lo malo, y oramos para aprender a pedir que la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, se haga en nuestra vida. Gracias por ver el video.